468 asesinatos, 9.672 robos, 8.493 hurtos de auto, 217 violaciones por la fuerza. Y estas son solo las estadísticas del mes de julio. Sí, es la isla del encanto, pero hay muchas facetas que están complicando su belleza. Esta semana, desde Puerto Rico, con el estilo único de ocurrió así.